Estos especialistas ambientales de diversos países y miembros del organismo Fondo Mundial del Medio Ambiente visitaron algunos sitios en el departamento de Ginoteca, lugar donde se están desarrollando muchos proyectos encaminados al cuido de la madre tierra. Las áreas que nosotros apoyamos son la conservación de la biodiversidad, el manejo sostenible de la tierra, la disminución de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático, la eliminación de contaminantes orgánicos persistentes y la descontaminación de aguas internacionales. Su primera parada de este grupo fue en la finca El Petén, donde se trabaja en proyectos para conservar los suelos y eliminación de contaminantes. Entonces nosotros lo que practicamos acá es permacultura. Permacultura es un estilo de vida que está comprometido con el medio ambiente, no es una práctica de reforestación solamente, no es una práctica de café orgánico, sino es la manera en cómo convivimos con los demás de la comunidad y con los demás de la planeta. Hemos tenido bastantes avances en esto. Este proyecto ha sido calificado como exitoso en su desarrollo y esperamos pues que alcanzan los objetivos finales, como es la restauración de la cuenca. La finca está al lado del lago Apanaz, aguas que también se utilizan para la generación de energía eléctrica. El Fondo Mundial del Medio Ambiente apoya económicamente a aquellos países que dedican su atención al cuido de la flora y la fauna y respaldan aquellos proyectos como la producción de energía limpia que se genera en la planta Centroamérica. Es un proyecto que está estimado para varios años con cuatro componentes para lo que es reforestar el área de la cuenca de Apanaz y Asturias. Instituciones como ANA acompaña cada uno de estos proyectos que forman parte de la cuenca del lago Apanaz y Asturias. Esto se viene integrando también con un proceso que está vinculado directamente a la creación de 25 reservas silvestres privadas, las cuales se integrarán en todo este sistema productivo. En materia del medio ambiente, según estos especialistas, Nicaragua está aprobada. El proyecto de gestión integral incluye la cuenca del lago Apanaz, que se suministra agua para la generación de energía de la planta Centroamérica que genera 50 megavatios de los 650 que consume nuestro país. Con imágenes de Pablo Martínez, este fue un reporte de Antenor Peña Solano, Crónica TN8.